Por suerte, después del receso invernal, podemos volver a hacer la proveedoría universitaria. Bastante acatamiento en la actividad, mucha gente, si bien todavía el cuatrimestre en toda la universidad no terminó de arrancar con todos los estudiantes, pero se nota mucho movimiento en la universidad y mucha de la gente que suele venir a comprar, estaba preguntando cuándo lo íbamos a volver a hacer y eso, está preguntando con qué regularidad lo vamos a volver a tener. ¿Cómo te parece que impacta esta posibilidad en los estudiantes, en los docentes, en la comunidad universitaria a nivel económico? No, bueno, viendo toda la situación actual de que por ahí no hay un contento en los precios y esas cosas, nosotros acá intentamos mantener esos precios más populares y con productos de calidad y mucha producción local y regional, ya sea de verdura, de mieles, de quesos. Y la gente lo está esperando, estaba justamente esperando para poder consumir y bueno, en esa regularidad ir planificando las compras de semana a semana. ¿Cuáles son los principales productos que ustedes ofrecen? En nuestro caso de la cooperativa, nosotros los productos que más ofrecemos tienen que ver con lo que son las hierbas agroecológicas, los aceites de olivas, algunas mermeladas artesanales y después productos que producimos en la cooperativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!